Que si no salís campeón no es una locura, que si no estás jugando por el descenso no es una locura ni la muerte de nadie, tenés 4 y 4. Si se entendiera como se tiene que entender y la pasión bajaría, quién sabe bajan los problemas. Porque no puede ser tampoco que cada 3 días cambie un técnico. Pero eso pasa en todas partes, hasta con los campeonatos largos. Hasta los campeonatos, uno mira España y en España también se produce el cambio de entrenador. Y con un campeonato largo ya llevan 10 puntos de ventaja, el Real Madrid y el Barcelona sobre los otros. Y en Alemania también. ¿Te parece que porventura que los campeonatos de las demás ligas es como este? ¿Parejo así como es este? No, no, no. Hay muchos equipos de España que no podrían participar en la liga de aquí. Que juegan en primera división, no podrían participar aquí. Comparto. Bien, cuando aparece un árbitro como este último y dice que los partidos están arreglados, como que se arregló Boca y que le arreglaban el campeonato a Chacarita, a Instituto. ¿En qué condiciones está el árbitro? No sé, no lo conozco. Escuché sus declaraciones. Yo tampoco. ¿Lo conocés? Yo lo vi una vez. ¿Una vez? Dos veces me trajo unos papeles que los leí, los estudié y fue a la boletería. ¿Tenían que ver con denuncias los papeles? Cosas que habían pasado, que no se pueden probar. Y de ahí lo mandaste, cuando decís la boletería lo mandaste a la administración. Porque no te gustó la manera de proceder. No es, porque era lo lógico que tendría que ser así. Pero nada más, si yo no dije una palabra. Esas cosas no pasan. Esas cosas no pasan, no se pueden probar. No se pueden probar si pasan o no pasan. Y cuando se habla, yo lo que lamento profundamente, que no sé para qué están los dos sindicatos. ¿De árbitros? Sí. Porque estas declaraciones de este muchacho, las otras de otro muchacho, está hablando de trabajadores, como dice... Claro, de afiliados, de compañeros de trabajo. Y nadie dice nada. Y da la sensación que son toda una porquería, según lo que dice este muchacho. Sí, abrió un manto de sospechas sobre todo. ¿Y qué me dicen? ¿Lo demás qué dicen? Nada. ¿Nadie te llamó de la asociación de árbitros? Nadie. ¿Del sindicato? Nadie. Ahora, explícame a ver si el presidente de la AFA tiene motivo de poder estar en el tema donde tomó las medidas que tiene que tomar, juntamente con el comité ejecutivo. Ahora renovaste a los árbitros. La renovación es... ¿Y por qué habrá sido? Me pregunto. Yo también. ¿Algún motivo tiene que haber? ¿Algún motivo tiene que haber? ¿Tiene que haber con una condición técnica o porque sospechaste algo? Por una incertidumbre que se está viviendo que no puede ser que se hable de uno, se habla de otro, se habla de esto, se habla de aquello. No puede ser. Yo me imagino la cantidad de rumores que te deben llegar sobre situaciones que se plantean. Entonces, ¿por qué soy el presidente del colegio de árbitros? ¿Por qué tomé un cargo, justamente el peor cargo que puede tener el fútbol? Para tener sobre mi espalda la responsabilidad de lo que se haga. Pero a mí no me van a venir a hablar, es fulano, mengano, sultano. ¿Los tenés cortitos a los árbitros en ese tema? No los tengo cortitos. Tienen que cumplir con lo que corresponde en las reglamentaciones vigentes. ¿Esta renovación te satisface? ¿Son buenos o...? Sí, porque pienso que la juventud que hay que hay que darle lugar. ¿Y son buenos estos? Pienso que hay que verlos, pero afortunadamente creo que se cumplieron cinco y ustedes mal no hablan de esos cinco. Entonces, quiere decir que también yo firme, fijo en la imparcialidad de muchos de ustedes, que lo hacen sin ninguna clase de favorecer a uno u otro y tomo en cuenta para tomar después en las conversaciones que se hacen fundamentalmente con la Molina. Si hoy pudieras cambiar algo en el fútbol, ¿qué sería? ¿Qué cosas tenés en el fútbol? Lo más lindo que hubiera es un fútbol sin arcos. Sin arcos, imposible. Por eso, eso sería brillante. Sería brillante, sí. Pero digo, ¿alguna reglamentación cambiaría? La del low ball. La del saque lateral. El saque lateral lo tiene que tirar... ¿Lo harías con el pie? No, no, no. No, no, no. Más pelota al arco. No querés. Esa jugada tendría que tirarla el que está más cerca, el jugador más cerca que está del que tiene que tirar el saque. No que espere que venga el 3 y allá... No un especialista, sino... No, no, no que especialista. Especialista cuando van ganando, van perdiendo. Si van ganando, la tira cualquiera. Si van perdiendo, viene el full bar del otro arco para tirar el la bol. Eso es lo que... Es lo mismo que la jugada del arquero. La jugada del arquero, ¿cuántas veces estaban? Toma vos, toma vos, y estaba... Fue brillante. El tema del arquero fue brillante. Aligeró el fútbol. Creo que esa del low ball también puede aligerar el fútbol. Ya vamos a seguir con Julio Brondona, pero nosotros desde el Four Seasons queremos invitarlos a pasar las fiestas navideñas y de fin de año en el mejor hotel de Buenos Aires, que es el Hotel Four Seasons. Los clásicos brunch de mediodía, de Navidad y de primero de año, y las fiestas tradicionales en este hotel, los días 24 y 31. Por supuesto que van a poder estar con nosotros aquí, llamándonos por teléfono al 4321-1588. Los esperamos para las fiestas aquí en el Four Seasons. Ya venimos. Bien, Julio, en la renovación de la dirigencia se vienen los jugadores de fútbol. Lo veo Platini, lo veo Beckenbauer, lo veo Pasarela, Verón que dice que quiere, Mohamed que dice que cuando termine que es el presidente de Huracán. Hay muchos. ¿Está bien? Sí, sí, yo fui un precursor de todo eso. ¿Vos querés que los jugadores de fútbol se hagan cargo? Pero antes que vengan los agentes y los otros que no son agentes, que vienen acá a llevarse el fútbol y los jugadores, por favor, que estén los que están en el fútbol. ¿A Pasarela lo ves bien en este tiempo? Sí, 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 lo veo cumpliendo con una misión. ¿Lo ayudaste? No, a Pasarela no. ¿Lo ayudaste económicamente? No, a Pasarela no. Por ahí le puse, pude haber ayudado a River Plate, no a Pasarela. Bueno, está bien. No, no, no. ¿A River? A River, River no necesita mi ayuda. River lo que necesita es la colaboración de encuadrarse y sale volando. ¿A Independiente también lo ayudaste? A todos, a todos. Pero ahí con Comparada tenías una situación ahí. Él conmigo, yo no. ¿Él con vos? Yo no, yo no veo acá a esa altura, que no puede estar lo mismo. ¿Y ahora? Igual, no hay problema. Yo no tengo problema con nadie. ¿Con ninguno? El que tiene problema son quien sabe, uno conmigo, que es distinto. Todas las decisiones tomadas en este último tiempo, la relación con el Estado, ¿te dejan tranquilo en este momento? ¿Alcanza el dinero? ¿Hace falta más dinero? Bueno, y si vos calculás que hace un año jugabas 10 pesos y todas las cosas fueron a 14 o a 13, y también tendrían que ir a 13, pero vamos a tratar de no empantanar a nadie, de colaborar con lo que se tiene que colaborar. Afortunadamente el tema de la televisión es un tema que ha dejado conforme a una cantidad de gente numerosa que yo ni me daba cuenta que tanto no veían. Y dejémoslo ahí, tranquilo, y tratar de ir mejorándolo. ¿Estás satisfecho con ese tipo de transmisiones, las que se hacen? Bueno, la verdad que estoy satisfecho y por muchos motivos, muchos motivos. Primero, es más continuado, se escucha hablar menos a ustedes, eso también ayuda. Eso está bien, ¿no? Eso ayuda, ayuda. Ayuda mucho, claro. Ayuda mucho. Se acabaron muchos programas que también había muchos programas que el fútbol lo pagaba y la verdad... ¿Y que no le aportaban? No, la verdad que en ese sentido estoy más tranquilo. Está más tranquilo. Estoy más tranquilo. Claro. ¿Querés menos opinión? No, quiero opinión, lo que pasa es que había pocos que la daban. Ese es el problema, ojalá Dios den opiniones, porque yo considero que ustedes son los únicos invitos. Y es cierto, esa es nuestra tarea. No pierden nunca. Y no, y nosotros los jugamos. Y por eso, yo quiero que jueguen. Es imposible. Yo si fuera por mí en el reglamento pondría, en cada comisión directiva tiene que haber un periodista con un diploma, este y el otro, así... Bueno, porque ahora que pusiste un periodista en una comisión directiva, bueno, vos no, pero con esta idea, y salió campeón, Chacarita. Villarroel salió campeón con Chacarita. Y gran muchacho. Y bueno, pero viste, son buenos, no pierden. Gran muchacho, y si eso es lo que yo quiero, ojalá, porque el periodista no puede estar. Está bien, ¿el PRO de bancado? Estamos peleando, estamos tratando de ver qué solución se le puede dar. Con ese recurso, ¿te sentirías satisfecho por todo? Es la verdad que creo que eso sería ideal. Y también estaría satisfecho porque dejaría de jugarse clandestinamente como se está jugando. Eso es cierto, mucho dinero. Y me parece que no se debería jugar con lo que se está jugando. La Copa América, ¿la va a ganar la Argentina o la va a organizar la Argentina? A la Argentina la organiza porque le toca. Lógicamente, el local siempre tiene una obligación mayor, como decir, posibilidades de ganarla. Máximo en el caso de Argentina, o Brasil, o Colombia, o equipos fuertes, más o menos, son esas obligaciones. Pero yo soy de una idea que siempre, que cuando ganás, o deseas ganar pervientemente, perdés por obligación. Entonces, pienso que transcurga la Copa, y el resultado, quién sabe, ya está puesto, pero hay que jugarlo. Bien. ¿Ves al Barcelona jugar? Sí. ¿Y te gusta? Me gusta porque son jugadores que hacen un fútbol fácil, que se mueven permanentemente, no están estacionados. Batista dice que tenemos que copiarlos. ¿Se puede copiar al fútbol español? Nosotros no tenemos que copiar nada. Nosotros lo que tenemos que intentar es hacer lo que sabemos, que es eso. No vamos a copiar, ahora vamos a copiar a los españoles. Será como juegan ellos, tratar de jugar nosotros. Lo que sucede, que quien sabe, es muy distinto tener la posibilidad de un fútbol que trae a quien se le antoja para ponernos en el puesto que ya hace falta, que a nosotros, que quien sabe, tenés una racha que por ahí no hay fulacento, por ahí no hay macado de punta, y a veces esto es lo difícil. Bien. ¿Qué es Bilardo para vos? ¿Es un empleado de la AFA nada más o es algo más? Bilardo está dentro del fútbol argentino y particularmente para mí en su momento fue una solución que hizo un clic en el fútbol. Para mí, quien sabe, estoy equivocado. ¿Cuándo fue director técnico? Cuando empezamos en el 83. ¿Y hoy? Que están atacados, que están... Hoy la tarea de él no es la de dirigir un equipo de fútbol, ni se pretenda. La tarea de él está para organizar todas las cosas, para ser el manager que corresponde. Lógicamente... ¿Estás satisfecho con la tarea de él? Sí, totalmente. ¿Terminás el año feliz o terminás después de lo que pasó en el Mundial? Muy feliz. Este enfrentamiento que tenés con Diego, que yo sé que en el fondo vos a Diego lo querés. No, no, perdoname un poquito. Perdoname un poquito. ¿Sabés por qué estoy tranquilo totalmente? Porque sé que pude cumplir con alguien que podía haber estado en deuda si yo no tenía la oportunidad de ofrecerle algo para que sensatamente y juntándose con la gente que tiene que juntarse, cambiara su vida y andaríamos como en un vergel. Pero parece que no es así. ¿Vos estás feliz porque le diste la chance? La chance, total. Y no tenés ningún... Ningún remordimiento. Ninguno. Ninguno, de ninguna naturaleza. Tengo 79 años, no estoy gagá, sé muy bien lo que digo y lo que hago. Y en esto estoy completamente seguro que tengo la razón yo. Y tengo gente que ha estado conmigo en distintas charlas que eso vale hoy para que lo que se pueda decir o dejar de decir no es lo que se dice. Ah, la última. Cuando tomaste la decisión, ¿no te llamó Cristina Kirchner y te dijo Julio, déjelo a Diego? No, 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 a mí no me llamó nadie. Nadie. Nadie del gobierno me llamó, me insinuó, sentí conversaciones donde posiblemente... Él estuvo reunido con el expresidente Kirchner. Posiblemente él, por ejemplo, podían tener la intención de que se reviera una medida. Pero nadie te llamó. Primero nadie me llamó. Y creo que si me hubieran llamado yo no podía cambiar después de la reunión que tuve con el pibe Granado con él. Si yo me equivoqué en algo, pregúntenle a Granado, no a mí. Pregúntenle nada más. Yo no quiero saber más nada. Después de eso de ver, eso de toda esta historieta de estos últimos días, y ven. Eso es una cosa que es muy fácil hablar. ¿Terminás tranquilo entonces el año? Total. Más que nunca. Te agradezco. No, muchas gracias a vos. Que sigas bien. Que tengas un buen año. Felicidades. A toda tu familia también. Terminé hablando poco durante todo el año, pero termino contento de haber hablado con vos. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué vas a hacer? Algunos se van a enojar. Qué mala suerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ustedes también. Muchas gracias. Felicidades. Nos encontramos a cada rato en la pantalla de Foxport. Muchas gracias también a las autoridades del Hotel Forza.